Muy buenas gentutubes, bienvenidos al primer capítulo de Aventuras en SecretCard Hola Y con Javi Hola Por culo Y bueno, pues nos cuenta lo que le ha pasado Eh, nada, que me he ido por el Nether De feliz de la vida, matar gas, porque me he caído a tu aulita Me he ido al Nether Y resulta que a este le estaban atacando unos gas, a Javi, a Bomi Entonces el tío pone fejome y yo me doy una vueltecita pequeña por ahí Y de lo siguiente voy a parar de usar el fly Y estoy a una altura así mínima, Javi, mírame Javi, estoy así, así, a poco de dar al suelo Me quito el fly Y me muero directamente Y nos hemos pegado ahí tres minutos a ver si encontrábamos mis cosas Hemos pedido hasta que el admin retrasara un poco el clear lag Pero parece que no nos ha hecho caso ¿Por qué? Y bueno, pues esta serie lo puedo explicar en qué va a consistir Aventurillas en SecretCraft Cosas que hagamos Ir a por factions Yo que sé, ir a minar A atacar A un minujuego A un minujuego como Skyward A ver si ponen más o que sé, juegos del hambre o algo Y ahora que nos estamos ¡Me cago en tu leche, puta! A quemar blocrules Pues ahora Esto es mío Es tu verruga, ¿no? La has cogido Yo te declaro marido y mujer ¡Ja, ja! A que te recorto con respaldo de la joven El golem de fiesta, el golem de fiesta Ya ves, el golem ahí mirando la pared Lo hemos castigado ¿Le dejamos entrar? Sí, sí, ábrele, ábrele, ábrele Pero no lo abras por ahí Que por aquí no va a ver ¡Jodo que no! ¡Mírale! Venga, corre Empújale, empújale ¡Venga! Se ha caído Es que es tonto Es como tú ¡Tu puta madre! No, ese vocabulario te quema ¿Cómo que me quemas? ¡No! ¡Me cago en tu leche! ¡La he puesto! ¡A volar! ¡A volar! ¿Cómo se quema? ¡Así! ¡Me cago en... ¡No! ¿Qué haces, tío? Violando a veces ¡Qué no quieres! ¡Tío! A ver, golem retrasado Ah, espera Que tienen que salir zombies Ah, ya están Si ya de paso Nos los cargamos todos ¡Macho! ¡Ya está! ¡Ni mira! Tenía 30 niveles Y ahora tengo 6 ¡Ja, ja! Aquí no puedes reiniciar Los síntomas ¡Joder! Por lo menos Ahora me he quitado el vuelo Y no me he matado de un toque Vale, ¿qué hacemos? Venga, va Me dejamos de poner gilipollas Así Vamos a ir a guarminas A reventar gente Que hay una poción Hay una poción bonita por ahí Si no tenemos nosotros también ¿Puedo coger ahí? Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo poción Pero si no hay ni una mosca Ah, está el Chris ¿Qué Chris? Está el Johan Vake Johan Vake Y está el Gat En Turbo ¿Quién? Espérate Pero hay alguien en la mina así Si no hay nadie No hay nadie No hay nadie Venga, pica Peca Oye, ¿te puedo pegar? Aquí Sí, sí que se puede Que no Que somos de la misma Acción Toma, Javi Javi Toma Agarra esto ¿El qué? Lo que hay Tengo una Pues dásela al Javi Javo, toma Dame, dame, dame Por si nos intentan violar Le damos ahí caña por culo Tengo dos ya, gracias Y si no Habrá que escapar Bueno, no, sin fly No jodas Porque si no sería trampa No, pero Yo no puedo Oye, es verdad Que me rompieron el pico Que me han robado Me robó el dami El pico Ah, joder Estoy viviendo con esto, tío Si hubieramos el parkour Joder, qué mierda, tío No tengo ni un puto pico Sin toque deseado Que me hago el parkour Vaya, por hablar No, pero que yo no tengo pico Yo os miro Yo os animo, eh A ver, jome Javi Javi Estate aquí con nosotros Y un gato No, espera Tengo un pico sin eso Me ha encantado Me ha acertado Yo no tengo ningún pico encantado Es verdad que me lo han robado Al quien ha entrado Y encima me ha robado Mi preciosa espada De predicción No sé ¿Sabes? Espada tenía yo, creo No, pero Pero si la espada era una mierda Por Dios Pero qué mierda, chaval Ahora me va a hacer una azada Para reventar el que venga, chaval Venga Venga, le inclujo con la azada, eh Venga Y luego me la encantaré Venga, ahí Consiguiendo logros a tope, eh ¡Ey! Hora de cultivar Hay a topes ahí Esqueroso Es que te reviento, eh ¡Javi! ¡Javi, ayuda! ¡Javi, que me matan! Pero dale, rumano Y due Que tiene mazana chetada, maricón Joder, como pega, ¿no? Pero ayúdame, maricones Ahora te ayudo Ahora te ayudo Sí, ahora me ayudas Maricones Ahora me ayudas Ahora te ayudo Que me faltaban tres toques No me jodas Aquí A mí me faltaban cero, maricón Ahora tengo que hacerme otra armadura de diamantes En total, tú no pierdes nada ¿Cómo? ¡No son tropos! ¡Que te cargues al Garen! Pero... ¡No! ¡Blog, ayúdame! ¡Ayúdame, Block! ¡Ayúdame, gitano! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ayúdame! Dale, Fukaki Dale, Fukaki ¡Dale, Fukaki! ¡No, muero, muero, muero! Yo no puedo irlo ¡Muero! ¡No, tío! Hay que ir a por nuestras cosas Cuida que se ayudará el Garen y estos, tío Se me va a llevar ¡Gitano, Block, Rullet! ¿Se lo ha llevado todo? Ah, no ¡Alegría del señor! ¡No! ¿Te has llevado algo? Oye, que no hay palos aquí ¡No, no me saqué esto, mi espada, hijo de puta! ¡Para! La mía, se ha llevado todo En el primer capítulo Ya hemos perdido todo, tío Ya, porque un gitano nos ha puesto a hacer el bucado que a uno ¡Co, de verdad! Pero es que no me jodas Que es que las... Las batanas están... ¡Clarísimas! Hola, rumano de Fede No, pues cómprate el kit de... No... ...el vídeo Sí No lo edites con eso ¿Tienes Movie Maker? No No, tío, por Dios No lo edites con eso Que es una mierda, Alcantasia Que ya has visto cómo ha salido mi vídeo Cállate que lo tengo en eso, tío No, tío, por favor Coyo, me voy entonces No me jodas Pero está borracho Alcantasia es una mierda Y ya lo he comprobado ¡Ala! Ya petó un Creeper ¿Dónde está? Por cierto, el gol se ha colado al Spawner No sabemos cómo lo ha hecho Pero se ha colado Aquí ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Javi? No, ahí está Cambiar ahí Esto y esta Ya está, ¿qué? No entiendo Aquí he cambiado el botón de pausar los vídeos Ah, ¿qué pasa? ¿Que se bugueaba por eso? No, lo he puesto en el F5 ¿Qué pasa? Que tú le has dado al F12 Al F5 Le he ido a dar Se ha parado Hostias, de verdad De pausar o parar De pausar o parar de parar De pausar Ah, pausar, no parar No Entonces el vídeo sigue Efectivamente O sea que no hace falta editar No Vale Yo sigo infelizmente infeliz Infelizmente ¿Por qué he perdido una espada? Es que de verdad Me dan asco la gente que va con manzanas Oye, pues hazte una ¿Para qué? Si ellos llevan un stack y medio ¿Por qué se han helpeado los istos? Pues pides y las a alguien O cómprate un VIP o algo así ¿Para qué vas a comprarme un VIP? Pues para tener Si mi madre me lo ha quitado todo Me ha quitado el Paypal Por meter 80 euros ahí en la Play Si es un consentimiento Es que, ¿a qué haces eso también? No sé, porque quería el Battlefield 4 Quería el GTA digital Quería el Mortal Kombat digital Lo quería todo digital Ahora me quedan 180 GB en la Play solamente Por hacer eso A mí me quedan 320 Bueno, pero porque tú no tienes juegos digitales casi Los tuyos Bueno, los míos Pero tú no te has descargado el Mortal Kombat Y te doy una palisilla que vamos Porque tú eres un mitiao Vamos, al Mortal Kombat no me gana ni su madre Venga, va Sí, los chinos cudeiros Venga, vamos a jugar a los juegos Venga, sí, vamos Venga Wargames Sky Wars Christian, te he matado 123 veces ¿Pone bichos? ¡Qué puta madre! A ver, a Pokémon A Pokémon A medieval Que Pokémon es para los vicios Hola, ahí hay pit Hola, vomitivo ¿Dónde se ve en este warme yo? ¿Y qué estamos grabando? Ya se ve que está grabando Se ve Ahí me he caído Soy el pro de Parkour No lo creo Vale, vamos Vale, vamos ¡Ah! ¡Ah! Hombre, pero por lo menos aquí estamos más igualados O sea, el que consiga lo que consiga Vale, ya vamos a empezar Sí, ¿con cuántas personas somos? Tres Bien, bien, bien Tres personas, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hacemos tiene tres! ¡Hacemos tiene tres contra el este! ¡Espera, eh! ¡Pero nada de Teams, eh! ¡Que muera, muere! Ok Vale, vale Mmm El roble ¡Woo! No va a decir lo que me ha tocado ¡Ay, no! ¡Se ha caído! ¡Que te lo juro que había un juego! Primera caída Había un hueco en mi isla No me jodas, tío Había un hueco en mi isla No me jodas, tío Me cago en ti De hueco en Bomi, ¿vale? Oye, no Está bugueado esto, eh No puedo bajar abajo O sea, te tengo que ver desde ¡Hala! El gilipollas del Christian En vez de cogerse Un kit De Ender Pearl El tío haciendo puente Como un su normal Alguien le va a disparar Alguien le va a disparar Pero si tenías Ender Pearl, hijo ¡Block! ¡Que no! ¿Por qué? ¡Ah! No puedo pegarte Porque eres de mi faction ¡Qué asco! ¿Qué dices? ¡Sí, tío! ¡No nos podemos matar! ¡Hostia! Esto está mal hecho, ¿eh? Esto es un bug, ¿eh? A la fin Esto no tienes que decir algo ¡Esto está mal hecho! ¡Ah! ¿Qué me pasa con la Ender Pearl? Oye, ¿y qué hacemos? ¿Nos suicidamos y nos salimos? No, no, no No creo que me te transporte Pues hacedle un bugue al que queda, tío Oye, os la he liado, ¿eh? El tío está en el medio Y tú no revisas los cofres Ni nada A ver si hay Ender Pearls Mira, ya he encontrado una Y una manzana dorada Ok Sí, llevo cinco manzanas Ya, ¿verdad? Ala Más manzanas doradas Ah, pero aquí solamente Hay manzanas doradas, ¿o qué? Más manzanas doradas Más manzanas doradas Venga ¡Viva la pepa! Ahí va Oye, hay un bugue que no puedo bajar O sea, no puedo bajar A veros Esto es un bug bastante Y si Puedo hacer Puedo hacer hasta una mesa de crafteo Ala, venga La espada de diamante ya la tengo hecha Llevo dos Ender Pearls Y ahí Mira, el bugue que ya se mete ahí ¡Me mola! Se va a cargar, tío ¡Eh, tío, que te quitan power! ¡Qué asco! ¿También? Sí Es verdad que me han quitado antes ¿What? Pero esto está mal hecho, tío ¿Esto qué es? Vale, ya confirmamos Bueno, al menos si subimos esto Esto está mal hecho, ¿eh? No, tío, esto está mal hecho O sea, ven el buguea O sea, no nos podemos pegar entre nosotros y encima Hay que decirse la admin Hombre, claro Es que esto es Es que esto está muy mal hecho, ¿eh? Es que encima ni me puedo No, no, escucha, ¿eh? No puedo desplazarme ni siquiera con el Eso te he dicho yo Es que míralo Intentas bajar y no puedes O sea, hay como bugueado Solamente puedes moverte desde arriba Ah, pues Ah, eh, creo que estoy viendo ahí a Bomi Que se estaca Espera Pero, eh, cuidado, eh Que se ha montado una fortaleza Día, güey El tío no sabe subir por arriba Ven aquí Te va a tirar Te va a tirar Te va a tirar Te lo estoy viendo ya El Sartacris Bomi contra Sartacris ¿Quién ganará? Lo sabremos en el siguiente capítulo No ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde va? Si hasta luego pone el agua Es que he retrasado el otro también O sea, pone agua El tío está viendo ahí De las alcantarillas, tío Venga, ahí sube con la enderpearl Mete la enderpearl detrás suyo Sin que se entere Pero eso no me deja ponerla ahí, tío Tú me lo has puesto a block ¿Eh? ¿Ves? No me deja enderpearl No sé qué Click derecho, tío Oye, pero ¡Eh! ¿A dónde va? Es que llega hasta el fondo del mar Llega hasta el fondo del mar Hasta el fondo del suelo Cabrón Cabrón Salta, marijona Toma Pero ¿cuánta vida le queda? No lo sabe No lo sabemos Que no tenemos Ya está, ya está Se ha distraído, Javi Se está distrayendo Pícale por arriba Ve por arriba Que te quiere dar unos guantazos Pone el agua 3 Es que hay que ser tonto porque te salves Te salve hoy a dos vídeos y me vas a dar el agua Oye, esta es la partida de Skyward Es que más ha durado, en serio Sí, hicimos cuatro Madre mía ¿Se toma manzanas de las lao? Pero, pero ¿Qué te quieres? Ala No duraba más No duraba más, tío Madre mía ¿Se han cerrado ahí como los gitanos, tío? ¿Hay juegos del hambre? No hay Próximamente, ¿vale? O sea, todo está próximamente Se cierra como los gitanos ahí, tío ¿Otra? Pero, venga, vale Otra Pero si no nos podemos pegar Venga, vamos a esperar, ¿eh? Venga, vamos a jugar ahora Porque lo sepas ¿En serio? Estoy Vale, vale A ver A ver, esta es la partida otra vez Flyers 4 Joder, tío No entra nadie Mira, que empieza en 15 Un 10 ¿Tengo al lado? A ver, este Y al lado Estoy por culo a todos Oh Qué rico Tío, pero en todos los mapas Hay esto solo ¿Qué? Igual Que en todos los mapas Se repite esto Que ni spas de diamante Ni nada Solamente perlas ¿Lol? ¿Qué dices? Si yo tengo ya Cosas de diamante Yo no Joder Me ha tocado el mismo Tres veces, tío Joder, macho ¿Están lanzando? Yo qué sé Pero yo soy listo Habibou Hola ¡Hola! ¡Gilipollas que soy yo! ¿Está el mismo cofre todo el rato O me lo parece a mí? No, es que está el mismo cofre Que es otra cosa ¿Está el mismo cofre? Me cago en la hostia ¿Es el mismo cofre? Mira, eh Vamos a hacer aquí Un montón de pesas de carapteo Y que viva la pepa No, que viva la pepa, ¿no? Joder, tú estás gitano ¿Qué pedazos de puto Anderpelista, tío? Son del chino Son del chino Que lo sepas Te van, te van, te van, te van ¡No te vayas! ¡Hala! ¡Para abajo! Chicos ¿Y ahora cómo coño? ¿Estas pelas son gitanas o qué, tío? ¡No podemos terminar! ¡No podemos terminar! Que somos de la misma facción Ya ves Venga, blogrude Suicídate Chicos, nos suicidamos a lo bestia Venga Javi, vente aquí con nosotros Que no me deja ir, tío ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Que voy yo A mí no me deja ni comer Ahorita Hostia, te tienen que arreglar muchos bugs Venga Yo me pongo aquí ¡No puedes hacer nada! Me sale ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me cago en ti, tío! ¡Joder! ¡Diamante! ¡Mierda! ¡Qué rico! Pero no tenemos pico inútil ¿Cómo que inútil? Esa que te meto esas palabras por el orto Igual que tú no tienes ¿Eres tonto o te lo haces? ¡Nako, vamos! A ver, la primera Busquen Ah, no, mira Este coger es diferente Y me ha tocado una manzana dorada ¡Ja, ja, ja! ¡No, señorita Chris! ¡Block! Mira a la señorita Chris ¿Cómo que Blockrules ha sido...? ¿Cómo que he sido muerto por ti? ¿Me estás troleando o qué? ¿Tú has muerto? ¿Cómo has muerto? ¿Has suicidado, claramente? ¿Eh? ¿Block, no hay varias cosas en el inventario, verdad? ¿Por? Porque la... Esta, la Chris está Que ha debido de eso Ignorar... Y la han borroto el inventario Cuando la han matado ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces yo he perdido todo Pues salimos de la partida Lea, ve ¡No, que va, que va! Llevo mis cosas Bomi ha ganado ¡Ja, ja, ja! Porque me he salido de la partida Por si acaso no quería perder las cosas Ahora Vamos a ir Ah, sí, hay gente Javi, graba esto Javi, graba esto ¿Qué? Graba esto No, P Se ha dado la vuelta Porque no te quiere ¡Ja, ja, ja! ¡Dame cosa! No te quiere, no te quiere, no te quiere ¿Qué vamos? ¿Al F home? No me quiere, no me quiere dar cuenta ¡Uh! Este el War Miner es aquí, interesante ¿Cómo? Sí Hemos muerto ¿Para qué queremos ir? No sé Al Vamos Se puede poner lava allí Vamos a ir Sí, sí, se puede Pero igual es ban No, no es ban ¿Qué no ha dicho? Podrían hacer un War P.V.P., no sé No hay ninguna regla que diga eso Es verdad Ostras Me ha azorotado una poción de fuerza Y cogemos lava y la ponemos Venga va Vamos a la F home ¿Pero dónde hay lava para coger lava? Yo tengo una armadura casi entera De protección 3 Y no sé qué hacer Ahora, otro tiempo ha ido nuestra facción Joder Ya estoy en la facción ¿Sabes lo que significa? ¿En qué? ¿Por qué no me deja, Javi? Te voy a mandar un TPA porque a mí no me deja Tío, y por favor Si Witte me escucha Haznos un kit Aunque sea de agudeza 3 Por favor No pido nada más ¿Y a mí qué maripón? ¿Y a ti? ¿A ti qué? Si no tienes rango ¿Tienes el rango de inicio? Que es buenísimo Sí Es buenísimo ¿Quién es? Oye, pero vamos a ver Que hay un tío cerca Que no ha podido desaparecer Porque sí Pero si estamos en el quinto pino Aquí es Javi Pero alguien ha venido también al quinto pino Y tiene que estar por aquí Que no ha podido ir muy lejos Joder Voy bloque Ah, que te puedo mandar TPA por Javi Y no por Bomi Sí Ah, no, es verdad Que he puesto Bomi Ah Voy a ir con Fly Me voy a meter por el agujero ¿Qué agujero? Ah, que tiene un pedazo Mira, va ahí Interesante, eh, Block Mira ¿Dónde? Sí, con 5 kilpas juntos Es muy interesante Y además Un slime, un slime Joder ¿Dé? Mira, Javi Javi, necesitamos tu botín Desde aquí Ah, es verdad Lo estoy viendo Salta Tengo botín 2 Venga, voy a matarlo, ¿vale? Y tengo posición 3 Chicos, ahora vuelvo, ¿vale? Antes tenía una espada de Block Que era botín 3 Eh, quiero escribirlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí, mira Aquí abajo Pero si la pegaste y matas Pues bueno gente Y nada más Espero que os haya gustado Este primer capitulín De Aventuras en Secret Craft Aquí me despido Con Block Royale Adiós Adiós